Bienvenidos a Noticias de San Pedro de Macorís. Una gran culebra causó una avería eléctrica que afectó por varias horas, desde la madrugada, al residencial Altos del Iguamo, cerca del barrio Titán, en San Pedro de Macorís. La misma hizo contacto con una de las líneas que se encuentra en la carretera Mella y murió al instante. Brigadas de Ede Este pudieron restablecer el servicio eléctrico en horas de la mañana. Gracias por escuchar este boletín informativo. No olvides suscribirte a nuestro canal y compartir este audio.